Oscar, el Mac para Lucha Libre Online, junto a Brandon The Skater, el hombre que mira, yo no me canso de decirlo, no hay límite. Esto es pajiva, pajiva, pajiva. Hablando de eso, Brandon, pajiva está Don Lucí que llegó a Guayanilla y tú sabes lo que pasó aquí. Cuéntanos para que la gente sepa. Oye, comenzamos la ruta al aniversario 50 del Consejo Mundial de Lucha con el pie derecho ante Casa Llena en la cancha bajo techo en Guayanilla. Y regresamos en grande porque sigue la ruta el más grande de todos. Aniversario 50, el próximo 25 aquí mismo. Así que lo único que les voy a decir, fanáticos, si no viniste, tienes que darte cita al próximo 25 porque la ruta aniversario se está calentando. Jovan, ¿viste lo que pasó hoy aquí? Te demostré de lo que soy capaz. Te demostré que uno a uno, mano a mano, hombre a hombre, yo soy el mejor junior completo en el Consejo Mundial de Lucha y solo falta que pongas el campeonato junior completo una vez más en juego y te voy a demostrar que me voy a convertir en el próximo campeón junior completo, Jovan. Voy preparado, voy listo porque en aniversario me consagro como el mejor junior completo del Consejo Mundial de Lucha. Y si no te gusta, el problema es de Jovan. Eso es así y el problema es de la gente, mi gente, ya lo digo, 25 de febrero, lleguen temprano. Hoy se quedó gente afuera, no quiero que le pase 25 de febrero, Dolor Luz y Guayanilla, lleguen a tiempo. Bye, bye.